Iniciamos con la reunión de la Comisión de Justicia, si les parece. Adelante, adelante, Liki. Buenos días, siendo las 10 horas del día lunes 5 de octubre del 2020, se abre la reunión con el objetivo de verificar la existencia del quórum. Solicito a la secretaria, sirva a pasar lista, a la diputada secretaria, pasar lista de asistencia. Presidenta, diputada Tainz Moriel. Presente. Diputado Humberto Chávez Herrera. Presente. Diputada Georgina Alejandra Bujanda Ríos, justificó. Diputado Gustavo de la Rosa Gikerson se disculpó también. Y la de la voz de diputada Rocío Sarmiento, presente. Diputada Presidenta, le informo que habemos tres de los cinco integrantes de la Comisión de Justicia. Gracias, diputada secretaria. Una vez verificado el quórum legal, se da inicio a la reunión del día lunes 5 de octubre del 2020, vía videoconferencia, convocados con la formalidad correspondiente, por lo que todos los acuerdos que en ella se formen tendrán plena validez legal. A continuación, me permito poner a su consideración el siguiente orden del día. Como primer punto, pase de lista. Segundo punto, lectura y aprobación en su caso del orden del día. Tercer punto, lectura y aprobación en su caso del acta de la reunión anterior. Y cuarto punto, análisis de los proyectos que recaen en los siguientes asuntos. Asunto 1951, asunto 1999, asunto 87, asunto 968, asunto 1912, asunto 2039 y finalmente asuntos generales. Una vez leído lo anterior, solicito a la secretaria sirva poner a consideración de los diputados y diputadas presentes el orden del día para su aprobación, levantando la mano en la forma acostumbrada. Con todo gusto, diputada presidenta. Pregunto a los integrantes de la comisión si están de acuerdo con el orden del día que ha dado lectura a nuestra presidenta. Favor de levantar nuestra mano, bien de viva voz expresar el sentido de nuestro voto. A favor. A favor. A favor. Le informo por la comunidad de los integrantes. Gracias, diputada secretaria. Pasando al tercer punto del orden del día, relativo a la aprobación en su caso del acta de la reunión anterior, solicito mi su lectura porque con independencia de estar enviada por correo electrónico, el video grabada y consultada públicamente sin restricciones, y que si no existe objeción o comentario respecto a su contenido, solicitaría someter la aprobación, por lo que le pido a la secretaria diputada se sirva, someter a consideración de las y los integrantes de la comisión el acta de la reunión anterior e informe el resultado de la misma. La presidenta sometió a los integrantes la aprobación del acta anterior, sea de viva voz o levantando su mano. A favor. A favor. A favor. Le informo, presidenta, que tres de los que estamos presentes hemos votado a favor las actas anteriores. Gracias, diputada secretaria. En el cuarto punto del orden del día, análisis de los proyectos que recaen en los siguientes asuntos, 1951 y asunto 1999. Esto ya los habíamos visto, por lo que le pido a Memo, ya nos haga este, nos diga sobre estos asuntos, quedaron pendientes ya para su dictamen, por lo que se votarían hoy. Estos dos nada más. Adelante, Memo. Muchas gracias, diputada presidenta. En relación con el asunto 1951, le concederíamos, si nos lo permite, el uso de la palabra a la licenciada Costa. Adelante. Gracias. Buenos días a todos. El asunto 1951 consiste en la iniciativa presentada por el diputado Benjamín Carrera, Chávez y Francisco Humberto Chávez Herrera, integrantes del Grupo Parlamentario de Morena, los cuales solicitaban en la iniciativa, con carácter de punto de acuerdo, exhortar al titular del Ejecutivo Estatal, así como al presidente del Tribunal Superior de Justicia y el Consejo de la Judicatura, así como al Fiscal General de Justicia. Todas estas autoridades del Estado de Tamaulipas, también a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a efecto de que buscaran una solución de conflictos en las carpetas de investigación que se seguían, que se siguen, perdón, en contra de la licenciada Susana Prieto Terrazas, y en consecuencia, extinguir la acción penal y que la misma recuperara su inmediata libertad. Se les explicó el contenido de la iniciativa ya aprobado en sentido, en que, si bien es cierto, es factible que sean exhortadas las autoridades como lo es el Ejecutivo, el presidente del Tribunal, el Consejo de la Judicatura, para que buscaran salidas del Estado de Tamaulipas, todos ellos, a efecto de que salieran salidas alternas de solución de conflictos de la licenciada para que obtuviera su inmediata libertad. Sin embargo, es conocido por la opinión pública que la misma ya recuperó su libertad, por lo tanto, el sentido de la iniciativa ya no tenía caso. Por lo que respectaba a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el artículo 3 de la misma ley que rige a la Comisión Nacional de Derechos Humanos establecía su grado de competencia y lo que implicaba que en asuntos jurisdiccionales no le era permitido. Por lo tanto, si pueden, si bien ellos pueden mediar, no pueden intervenir. La iniciativa era en sentido positivo, pero al ver que la licenciada ya tiene su libertad, esta se tiene por satisfecha la iniciativa. Y ese es el sentido del dictamen donde se decreta en consecuencia que se ha aprobado que fuera, se tiene por satisfecha la iniciativa presentada por los diputados Benjamín Carrera Chávez, Francisco Humberto Chávez Arreba del grupo parlamentario. Si me permite, diputada presidenta. Adelante. La vez pasada, ¿no? Sí, es el dictamen. Es el dictamen, diputado. Sí, gracias, perdón. Adelante. Es todo, es cuanto. Gracias, licenciada Costa. Una vez leído el dictamen, solicito a la diputada secretaria que lo someta a votación de los diputados presentes. A gusto, presidenta. Pregunto a los integrantes de la comisión respecto al dictamen del cual nos ha dado la licenciada Costa pues una explicación del mismo y en el sentido de que se declare satisfecha que ahí se hace, favor de emitir su voto de viva voz o levantando su mano. A favor. Y da de los presentes para que el dictamen y el dictamen quede aprobado. Gracias, diputada secretaria. Pasamos al segundo asunto que sería el 1999 por lo que solicito al secretario técnico también nos da un resumen de la iniciativa la cual ya está lista para someterla a su votación. Gracias, diputada presidenta. De igual manera le consideramos el uso de la palabra a la licenciada González para que nos dé una breve explicación en relación al tema. Gracias. Buenos días. Bueno, es una iniciativa presentada por el dictamen del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. En ella se pretendía hacer un exhorto al Poder Ejecutivo Estatal para iniciar las investigaciones ante los delitos que deriven de los hechos cometidos en contra de personal de enfermería del Instituto Mexicano del Seguro Social en la Plaza Comercial Las Américas en Ciudad Juárez. Asimismo, en esta iniciativa el diputado pretendía que el Congreso del Estado condene los hechos de discriminación contra estos trabajadores de salud. Ya una vez realizada la investigación estos hechos sucedieron el día 3 de julio en Ciudad Juárez y se ha considerado que si bien es cierto que los hechos pudieran recaer en un delito también hemos investigado que la Fiscalía Especializada en Investigación de Violaciones a los Derechos Humanos ha iniciado una investigación previa a querella de las personas afectadas y que ya al momento se está esperando una fecha para realizarse la audiencia de imputación. Por eso es que esta comisión previamente había determinado el sentido del dictamen y en el acuerdo se estaría exhortando atenta y respetuosamente al Fiscal General del Estado para que continúe con las diligencias que se han llevado hasta el momento en cuanto a la investigación de los hechos en donde el personal de salud fue expulsado de la Plaza Comercial Las Américas en Ciudad Juárez y asimismo con fundamento en el artículo 12 fracción quinta de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua se vigilen los derechos que la víctima con que la víctima cuenta para que se pueda llegar a su reparación integral del daño esto es con respecto a la primera situación que el iniciador presenta sin embargo pues quedaría pendiente el tema de la condena de los hechos que solicita al Congreso del Estado y pues estaríamos a lo que ustedes dispongan diputados licenciada González en el asunto que usted nos acaba de exponer yo pienso que si está muy bien así planteado no tendría yo nada que anexar y no sé los demás diputados si me permite con la licenciada Diana González dice que quedaría pendiente los hechos a condenar no entendí esa parte si me la puede explicar por favor si claro la iniciativa tenía contenía dos vertientes diputada la primera de ellas era exhortar a la Fiscalía General para realizar la investigación al respecto y la segunda de ellas el diputado pretende solicitaba un posicionamiento por parte del Congreso del Estado que condenando los hechos de posible discriminación Rocio Sarmiento y yo somos cuatro ok quisieras abonar algo al asunto sabes de que se corta mucho licenciada González pues algunas partes probablemente no las entendimos no sé si el administrador nos puede ayudar presidenta poniendo en silencio todos los micrófonos gracias si me gustaría abonar algo diputada Sarmiento si me lo permite ese punto en realidad ya no quedaría pendiente porque lo que acaba de explicarnos la licenciada González es que efectivamente el iniciador pretendía exhortar en dos vertientes una realizando una manifestación política o que el Congreso realizara una manifestación en contra de la discriminación sin embargo en el contenido en el cuerpo del dictamen se explica el por qué ya se realiza esta manifestación y con el hecho de que que estemos exhortando a la fiscalía para que continúe con esta diligencia se envía el mensaje de no discriminación hacia la población y sobre todo se envía el mensaje de no impunidad ¿por qué? porque porque si este este tipo de conducta se empieza a ver recurrente en este tipo de situaciones vaya la redundancia la población se va a dar cuenta de que no quedan impunes de que si son sancionables y el personal de la salud de igual manera que se está viendo vulnerado en estos derechos empieza a adquirir la confianza para ir a denunciar ante la fiscalía para poder este sancionar y reparar integralmente el daño y de esa manera pues entramos en este campo de la prevención general en donde tanto la víctima adquiere esta confianza para denunciar los hechos y las personas que pretenden delinquir pues hacen este ejercicio de valor y ya no lo digo se abstienen de realizarlo entonces creemos que ya está satisfecha esa esa manifestación política a la que se da referencia de la licenciada González con la propuesta que ella misma expuso por mi parte es cuanto si gracias nada más me queda muy claro y se me hace bien la salida únicamente saber si la comisión tiene razón de esa investigación que se que se instauró si todavía continúa en proceso o a lo mejor estamos hablando que inclusive la fiscalía ya cumplió no sé si en qué etapa del proceso o si ya concluyó sería toda mi duda porque si estamos de todas maneras exhortando a la fiscalía para que continúe con la investigación saber nada más si ya tenemos ya tenemos respuesta o si se envió una solicitud de vaya para que emita la fiscalía y en qué etapa del proceso va esta causa la información con la que contamos diputada es información vertida por declaraciones del propio fiscal a medios de comunicación no tenemos una información directa hacia la comisión por parte de la fiscalía del estado qué fecha data licenciada diana gonzález el día 21 de septiembre si mal no recuerdo permítame un segundo y lo verifico pero lo que podríamos hacer si nos lo solicitan si nos lo permiten es preguntar a la fiscalía si este si ya lograron esta reparación integral si es así quedaría satisfecha si no como lo menciona la diputada va a salir entonces no creo que si podíamos expulsar salvo su mejor opinión a mí se me hace correcto eso porque estamos exhortando y capaz que no estamos sacaditos ahí en el proceso que se está llevando yo pienso así como si usted todavía continúa el proceso pues cabe muy bien ustedes han preparado sí 21 de septiembre de todos más muy bien entonces el asunto 19-99 no lo sometemos a votación esperamos que el fiscal pero el fiscal general el fiscal general de la república o el fiscal del estado del estado este mandé la información para poder someter la votación en ese sentido diría el 19-99 no sé qué opinen los demás ya ahorita se integra el maestro de la rosa jikerson y el diputado chávez que está también lo que termine para apoyar y si falta información yo creo que nos debemos de esperar con el dictamen ¿no? bien adelante pues sería en ese sentido el 19-99 de solicitarle la información al fiscal para estar en aptitud de someterlo a votación vemos sí muchas gracias y pasaríamos a los siguientes asuntos que es el 87 el 1968 19-12 y el 20-39 todo referente al maltrato infantil o a la violencia familiar infantil estos temas que se están para nuestro conocimiento este trabajarían en ellos le voy a dar la voz a Memo para que nos diga cuál es el la propuesta sobre estos cuatro asuntos que ahorita acabamos de conocer muchas gracias diputada presidenta con su permiso a la comisión efectivamente como refiero a la diputada son cuatro asuntos que los dividimos para su mejor estudio en dos vertientes uno los que afectan directamente a la violencia familiar y el otro los que pretenden incorporar esta nueva figura típica conocida como maltrato infantil a estos cuatro asuntos me permití anexar uno que ya analizó la comisión en anterior reunión y se trata del asunto 1609 en donde ya está aprobado el sentido del dictamen incluso el dictamen si mal no recuerdo que es aquel que pretende agravar la pena en la violencia familiar cuando el delito se cometa en contra de personas adultas adultas en estado de vulnerabilidad ¿y por qué me permite integrar este asunto? porque los que tocan las iniciativas que tocan la violencia familiar pues pretenden agravarla en esta misma porción normativa una vez mencionado este preámbulo es que iniciaríamos con el análisis de cada una de ellas y comenzaríamos por las dos que tienen que ver con la violencia familiar la primera de ellas es la 2039 es una iniciativa presentada por el diputado La Torre en esta nos menciona que el problema que existe es la normalización de la violencia como un método de de control o de educación hacia la niñez y que lo peor de todo es que esta normalización llega al grado tal que la niñez la niña niña o adolescente lo empieza a ver como el método idóneo para llevar sus relaciones interpersonales y para corregir este cual cualquier formación para ello el diputado La Torre propone agravar la violencia pero en dos vertientes dos vertientes que parecen interesantes porque han sido no están exploradas por esta comisión incluso no han sido exploradas en legislatoras anteriores la primera de ellas puede ser algo natural ¿no? agravamos en virtud del sujeto pasivo en este caso del grupo vulnerable que es la niñez cuando el delito de violencia familiar se cometa en contra de algún niño o niña adolescente se agrava la conducta ese no habría ningún problema el siguiente es cuando el delito se cometa en presencia del niño niña o adolescente esto es lo interesante ¿por qué? porque si nos damos cuenta el niño no es el directamente afectado por el delito es decir en esta hipótesis tenemos un sujeto pasivo que está violentando de un sujeto activo que está violentando a un sujeto pasivo pero el tercero es el niño que está presenciando esta conducta violenta entonces nos explica en la iniciativa que esta presencia o esta manifestación violenta delante del niño es lo que provoca esta normalización de la violencia es lo que provoca que el niño piense que es la manera de resolver los conflictos entre las partes de resolver estas diferencias entonces lo que plantea es que se mencione o que se agrave la pena cuando se cometa en esta circunstancia tanto que dentro del análisis que realizamos decimos debe de ser gradual es decir cuando se cometa en contra del niño niña adolescente se agrava la pena pero cuando se cometa presencia de una niña o niño que no sea la víctima directa del delito de violencia familiar se establezca una pena menor ¿por qué? porque no es el directamente afectado entonces quedaría el tipo básico se agrava cuando se cometa en presencia del menor pero se agrava aún más cuando se cometa en presencia cuando se cometa directamente en contra de la niñez hasta este punto ¿tienen alguna duda alguna pregunta o quieren realizar algún debate al respecto? Ahí mi duda sería en el supuesto licenciado Trejo de que el imputado cometiera la violencia familiar en contra de la esposa se le aplica tal pena creo la mínima un año y luego si está presente el hijo se le acumula esa pena eso es lo que se pretende Así es diputada exactamente No podemos hablar de que es una violencia psicológica en todo caso en perjuicio del menor y que está ya prevista Podríamos también hablar de esa violencia psicológica así es diputada por eso le comentaba que es algo que tenemos realmente inexplorado al respecto pero per se si pudiéramos en algún momento dado agravar la violencia doméstica como la acaba de mencionar entre el hombre que se están peleando en presencia del niño aunque realmente podríamos decir también que es víctima directa de la violencia familiar bajo la vertiente de esta violencia psicológica yo la entendí como que agravarla cuando sea presenciada en contra de un niño y que existan niños presentes no entendí que fuera a la madre y que estuvieran los hijos por eso es que entendí que era diferente agravar cuando sea presenciada por niños pero en contra de niños no es así es cuando a la madre y que estén presentes los hijos se puede dar en esas dos vertientes diputada aquí la cuestión es de que el niño o la niña no sea la directamente afectada por el delito sino que esta persona el niño o la niña solamente esté presenciando el hecho delictivo vamos a establecer una hipótesis ¿no? el esposo ejerce violencia familiar en contra de la esposa la víctima directa es la esposa el niño está en un cuarto contiguo escuchando todos los golpes que está de las que está siendo víctima su madre en esta hipótesis directamente no está siendo golpeado físicamente el niño sino la esposa entonces esta hipótesis es la que plantea o esta circunstancia es la que plantea el iniciador para agravar la conducta porque se está realizando en presencia del menor como entonces que el niño es una de todas maneras es una víctima en la descripción de la violencia familiar viene precisamente la violencia psicológica y el presenciar eso el niño es una violencia este que la está recibiendo como una víctima directa sí también pudiéramos interpretar eso digo por eso les comentaron un principio es algo que realmente no hemos explorado en esta en esta comisión para ver qué trato se le pudiera dar en esta hipótesis en concreto que plantea el iniciador es decir es una víctima indirecta o es una víctima indirecta el iniciador lo está planteando como una víctima indirecta al niño y por ese solo hecho agrava la conducta del tipo básico de violencia familia vamos a quedar como análisis para ver si son dos víctimas indirectas dándole análisis a esta iniciativa muy bien este algún comentario más en la 19 12 si me permite una duda adelante cuando existe una denuncia por maltrato directamente a la esposa están los hijos presentes casi matan a la esposa y las y las autoridades se hacen guaje no hacen nada que es lo que sucede ahí porque hemos visto cada caso allá acá en mi región de que hay varias denuncias por parte de la esposa pero no actúan sobre el sujeto que la que la maltrata en este caso el esposo que es lo que sucede ahí me van a decir para algún abogado si me escuchó si si diputado este la violencia familiar es un delito que se persigue de oficio por ende cualquiera persona puede denunciarlo y la autoridad tiene la obligación de aperturar una carpeta de investigación e ir a ver qué fue lo que sucedió entonces cualquier persona que llegue a tener noticias de un hecho probablemente delictivo como en este caso este puede denunciar diputado incluso llamando al 911 en ese momento se tiene que activar todas las instituciones policíacas y el 911 da noticia a la autoridad ministerial y esta tanto la preventiva como la ministerial tienen que acudir muy bien entonces este está para proyecto de dictamen cada mano lo está este pues platicando memo pero este van a entrar al proyecto de dictamen y ya nos dicen para análisis de nosotros mismos de ver este los supuestos que se dan aquí si realmente nos vamos a probar o no o qué es nuestra propuesta aquí también falta el 2039 memo de este mismo son dos dictámenes en qué sentido iría el 2039 o sea cuál es la propuesta ahorita es el es el 1912 es el que sigue es una iniciativa presentada por la diputada Bujanda que nos comenta a las que nos hacía referencia en reuniones pasadas en esta iniciativa la intención primordial es cerrar o influir directamente en las salidas alternas este y tratar de de que los beneficios preliberacionales o influir un poco en los beneficios preliberacionales si bien nosotros no podemos modificar el código nacional de procedimientos penales ni tampoco la ley nacional de ejecución penal pero si podemos por medio del aumento de penas este es influir directamente en los presupuestos para que se otorguen estos beneficios o estas salidas alternas por ejemplo si se va a hacer un acuerdo reparatorio uno de los requisitos de procedibilidad es que no sean los delitos que se persiguen de oficio por el de la violencia familiar en este caso no procedería entonces lo único que le queda la suspensión la suspensión uno de los requisitos es que la pena media la media aritmética no supere los cinco años entonces lo que propone la diputada es establecer una serie de hipótesis agravantes del delito como unas calificativas del delito para que en esos casos se aumente la pena y no procedan las salidas alternas pero que pasaría si hacemos esto si hacemos esto habría muchos casos que probablemente se ameriten una salida alterna pero todo como es un delito que se sigue de oficio cierro el paréntesis todo se tendría que estar yendo directamente a juicio y por juicio me refiero no necesariamente a un tribunal de enjuiciamiento sino también a un abreviado y luego aparte de que se le emitiría una sentencia condenatoria que seguramente digo que si es responsable sería lo justo pero no tendría o se le complicaría algún beneficio preliberacional y qué pasa con esto bueno pues que esto choca un poco con la finalidad del sistema penal cruzatorio adversarial ¿por qué? porque lo que se trata en este sistema es que tratemos de solucionar los conflictos por salidas alternas y que los temas más gravosos o más dañosos para la sociedad se vayan a juicio entonces por eso consideramos que si cerramos estas salidas alternas pudiéramos este colapsar el sistema porque el sistema no está diseñado para esto dirían bueno pero es un delito en lo particular este delito que tanto puede influir en el flujo del sistema bueno este delito y mañana podríamos acumular otro y después otro y es así como se va colapsando el sistema entonces por ello en esta parte de la iniciativa no coincidimos mucho sin embargo en el resto sí ¿a qué nos referimos con el resto? el resto de la iniciativa pretende tutelar a ciertos grupos como por ejemplo a las mujeres a las que se le ejerce violencia familiar con conocimiento de que se encuentra en gravidez que se encuentra embarazada o a los niños o a las personas adultas en situación de vulnerabilidad en este caso estamos de acuerdo con la iniciativa y consideramos que podríamos este incorporar unas agravantes a este tipo de situaciones por mi parte es todo claro agravantes que permitirían en un momento dado de acuerdo a los criterios de individualización y a la vinculación entre muchos otros la posibilidad de establecer alguna salida alterna por mi parte sería todo respecto a esta iniciativa diputadas diputados memo a mí sí me gustaría que nos mandara los proyectos que acabas de leer para hacer las observaciones y los análisis correspondientes y en la próxima reunión pues ya tuviéramos cada uno alguna observación o si ya creemos que sea suficiente pues ya someterles a votación no sé qué opinen los demás diputados que tenemos aquí este la reunión de acuerdo diputada presidenta yo estoy de acuerdo de que nos manden lo que tiene el licenciado memo diputada si me permite a mí me pareció acertado el análisis que está haciendo el licenciado trejo este ya si no lo pasa nada más para darle una última un último análisis pero me parece correcto igual que la otra iniciativa que estaba comentando el licenciado trejo pues también yo creo que ahí el análisis entendí pues que pudiera ser el aumento de la pena si hay víctimas presenciales pues pudiéramos analizarlo en ese sentido y dar nuestra opinión para en la siguiente reunión poder avanzar en el tema no quedarnos estancados no sé qué le parezca muy bien pues en ese sentido las dos les mando los proyectos para nosotros leerlos hacer un análisis y en la próxima reunión ya estar en en la actitud de votarlos por lo que pasaríamos a los dos últimos no es 68 y el 87 respecto al maltrato infantil porque el 609 pues ya está dictaminado ya nada más para que vaya en el mismo este dictamen quieres hacer un dictamen de cinco referentes a lo mismo si ustedes así me permiten diputada con mucho gusto haríamos un dictamen un dictamen de estos cinco asuntos yo nada más nos diga sobre 87 y la 968 los proyectos que hiciste para escucharlos y no los mandes para su análisis personalizado de cada diputado y poder en la próxima reunión también someterlos a votación de ser posible claro que sí diputada sí será bueno entonces doy una explicación del análisis preliminar que hemos efectuado hasta este momento ok si me permite perdón diputada presidenta si me permite tengo una reunión justo a las 11 este si hay quorum me retiro y voy a estar pendiente del análisis del licenciado trejo una disculpa grande gracias diputada gracias gracias permiso para retirarme bueno entonces con su permiso diputada diputados los siguientes dos asuntos es el 87 y el 968 que pretenden incorporar la figura del mandato de mandato infartil tuve 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 problemas con el audio pero voto a favor de la votación que tuvieron ahorita gracias sí diputado aquí lo lo anotamos buenos buenos días diputado en relación con estas estas dos iniciativas que son coincidentes en cuanto a su exposición de motivos refieren que refieren un problema que se ha manifestado incluso se refirió en la mesa penal este asunto fue visto en anteriores reuniones sin embargo la mesa penal no se decantó por realizar o no este fortificar fortificar o no este delito sin embargo el problema que sí se reconoce es el siguiente si la violencia se ejerce por un sujeto distinto a los contemplados por el 193 es decir que exista esta relación de parentesco entonces pues tendríamos que esperar a que se actualice otro tipo de manifestaciones violentas para poder sancionar al sujeto activo a qué voy cuando se lesiona a un niño cuando se vulnera a una niña niña adolescente refieren violencia familiar si se cumple con la cualidad específica del sujeto activo pero si lo lesiona una persona distinta es decir un maestro un médico una enfermera una persona que se encuentra a cargo no se actualiza la violencia familiar y tendríamos que esperar a que se actualizaran otras figuras típicas contra la salud contra la vida contra la libertad o seguridad sexual entre otros entonces para poder sancionar tenemos que esperar a que se buleren estos bienes jurídicos del menor es por ello que los iniciadores nos refieren no hay que esperar hay que sancionar a estas personas que están lesionando a la niñez porque están vulnerando a través de la violencia ya sea física psicológica sexual explotación negligencias incluso entre otras están vulnerando el óptimo desarrollo de la niñez entonces para no esperarnos a que se vulneren otros bienes jurídicos o que se vea satisfecho la cualidad del sujeto activo en la violencia familiar pues hay que tutelarlo por medio de esta nueva figura típica que es el maltrato infantil es por ello que hasta este momento coincidimos en la necesidad de explorar esta nueva figura típica e incorporarlo a nuestro sistema normativo vigente ahora ¿cómo realizarlo? diversos instrumentos internacionales nos hablan de dos formas o dos manifestaciones en las que se da esta violencia en contra de la niñez y nos habla de maltrato o descuido es decir de una acción o de una omisión esto es el delito puede ser de resultado material o puede poner en peligro el bien jurídico es decir el óptimo desarrollo de la niñez partiendo de aquí es donde empezamos o podríamos empezar a conformar el nuevo el nuevo delito por mi parte hasta este momento es todo no sé si tengan alguna duda o quieran iniciar con el debate muy bien pues en el mismo sentido nos pueden mandar los proyectos que tienes adelantados para que nosotros podamos este analizarlos y en la próxima reunión pues si hay observaciones podamos emitirlas o de lo contrario para su respectiva votación no sé si los diputados estén de acuerdo de acuerdo diputada diputado maestro de la rosa nada más nos están adelantando sobre estos proyectos de maltrato infantil este que nos los mantienen a nuestros correos lo revisamos y si hay alguna observación mandarla para la próxima reunión este podamos este discutirlo o de caso contrario aprobarlo si de acuerdo este yo es más yo casi pensé que estaban estábamos listos para aprobarlos yo yo creo que los tres que estamos estamos listos para aprobarlos porque tenemos que estudiar a mí me parecen los tres este este naturales de que se deben de aprobar nada más porque dos personas tienen que ir a otra reunión pero bueno está bien está bien yo lo leí los estoy de acuerdo y estoy de acuerdo con si quieren que sigamos explicándonos nosotros rápido o no rápido como sea perfecto para esto nos pagan y esto es el mejor este es el mejor trabajo que hacemos cuando comprendemos a fondo de qué se tratan las reformas gracias a don guillermo trejo desde luego a veces nos hace comprender demasiado pero bueno está está bien está bien gracias no si yo estoy de acuerdo adelante gracias maestro yo creo que es el es el protocolo no este que se lean y en la próxima reunión ya los votamos no estaríamos en actitud de la votación todavía ya está muy bien el proyecto pero tendríamos que tener otra reunión para la aprobación sí diputada efectivamente el proceso es como bien lo indica usted primero tenemos que dar vista de los asuntos y como ha encargado la presidencia un análisis preliminar este respecto a cada uno de los asuntos desde una perspectiva técnica para que ustedes nos indiquen a esta secretaria técnica el sentido que le quieran que le quieran dar al proyecto de dictamen que elaboraríamos entonces la pregunta versa en ese sentido hacemos un proyecto de dictamen conforme la exposición que acabamos de realizar no creo que haya ningún inconveniente para que ya vaya realizando el proyecto de dictamen en ese sentido y poderlo tener listo para la siguiente reunión mi voto es a favor de que se haga el dictamen del proyecto de dictamen en ese sentido yo también votaría a favor diputado chávez de acuerdo licenciada a favor muy bien en ese sentido esos tres bueno dos porque uno ya estaba listo y este para el desahogo del último punto del orden del día solicito bueno la secretaria se fue ya termino que hay un asunto general que tratar le pregunto a los diputados yo no licenciada tampoco no habiendo más asuntos que tratar siendo las 10 con 57 minutos del día en que se actúa se da por concluida la reunión este bonito día muchísimas gracias por su tiempo a todos saludos a todos buen inicio de semana hasta luego que estén bien a todos a todos a todos ahora ya no me puedo escuchar